Buen día Pará, pará, pará ¿Este tipo es Holder? ¡Hola, hola! Bienvenidos a Playta Show Y en este video Y acá se termina mi euforia Vamos a hablar sobre el video Valga la redundancia Prohibido De Tomás Holder El ex gran hermano En las últimas horas De el 3 de mayo de 2023 Se filtró un breve video No por De Tomás Holder Ex participante de Gran Hermano Pero Holder en su nueva faceta Recordemos que le había entrado como un personaje Medio, no sé si no violento Pero en medio como que le gustaba el libro Luego cuando salió de Gran Hermano Fue cambiando Y ahora es un tipo tierno Un tipo amoroso Un tipo nuevo Y lamentablemente se filtró un video de él Se grabó teniendo relaciones sexuales Como hace mucha gente O sea, nada de otro mundo Tuvo relaciones sexuales Nada de otro mundo Pero bueno, el problema es que se viralizó el video Y es alguien famoso Estaba teniendo sexo con una chica en el video Él salió a dar explicaciones Y dijo que él no tuvo nada que ver con esta viralización Ya vamos a mostrarte el video Vamos a ver si se puede Si no lo vas a buscar Pero bueno, quedate hasta el final Quedate hasta el final Que vamos a hablar muchas cosas más Ahora vamos a ir de atrás para adelante Vamos con el video de Holder Aclarando la situación sobre este video No por Que circula de él ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, buenos días primero Nada, quería salir a aclarar un par de cosas Más que nada Porque me estuvo llegando Nada A ver, se filtró un video mío Teniendo relaciones sexuales Con una persona La gente me pregunta Si lo subí yo o no Gente, yo no lo subí No subiría algo así ¿Me molesta? No A mí no me molesta Porque soy muy partidario De que mi cuerpo Siempre le dije Para mí mi cuerpo es arte Es un cuerpo humano O sea, no hay nada raro El sexo es algo normal Sí, quizás me molesta Que yo al tener seguidores más chicos O tener gente chica que me sigue Que vea eso de mi parte Quizás no va a sentirle todo cómodo Les pido perdón Si tuvieron que ver eso O si se ofendieron O si algo Pero bueno Nada Salió Fuera del alcance de mis manos Y hay gente Bueno Que por un poco de fama Hace lo que puede Así que nada gente Eso Gracias Lo bueno es que se lo tomó bien Que él está bien Y la verdad es que se comportó Como alguien maduro Al publicarse este video Sobre su persona Así que bueno Holder Bien acá Dijo que él no lo publicó Le vamos a creer Que él no lo divulgó Así que Bien Holder Acá en esta ocasión Que no fue él quien lo divulgó Y también Se mostró Sin problemas Con algún poco sentido Por la viralización del video Ya que es una persona pública Y puede llegar a personas No deseadas Que no desean verlo Así que bien Holder Acá Pero quien es la chica Que estaba con Tomás Bueno en su Instagram Aparece como Agustana Y también dio Sus palabras Sobre la viralización De este video Aceptó ser ella Aunque se mostró Media dudosa Con quien fue La persona Que viralizó Este video Sí estoy de novia Y el video Que se filtró Es Algo Que bueno Nada Pasó Hace ya Dos meses y pico Por ahí Si hubo algo sentimental Yo por mi parte Te puedo decir Es un amor Es un divino Pero Creo que estábamos Para distintas Diferentes cosas Cada uno Cada uno buscaba Tenía un rumbo Diferente La verdad Es que no Y me sorprende De la manera En la que se Viralizó Lo mandaron Por Whatsapp Modo bombita Y alguien lo grabó Desde otro celular Y juro Que yo no fui Yo a todo Mi contenido Le pongo Marca de agua Actualmente La chica Se encuentra de novia Por lo que aclaró Que el video Fue hace dos meses Atrás Es decir Aproximadamente A principios de marzo Del 2023 También comentó Que Thomas Holder Es un amor Bueno y aunque Terminó Gran Hermano Todavía siguen sucediendo Estas cosas Siguen apareciendo Los personajes Recordemos que Holder Es uno de los elegidos Para el Bailando 2023 Estará Holder Estará Alfa Y dicen que hay Dos vacantes más Para los ex Gran Hermano En este Bailando 2023 ¿Quién crees Que pueden ser Los otros dos participantes Que estén en el reality? Lo que sí te voy a ofrecer Para mostrarte Es un video En el que hablamos Sobre la vida De Thomas Holder Quién es realmente A qué se dedica Y todo eso Te lo dejo acá En las etiquetas Y también en la descripción Para que puedas ver Y si querés ver el video No por The Holder Te voy a pedir Que lo busques Por tus propios medios Porque también No queremos llegar A personas Que no lo quieran ver Entonces Si vos lo buscas Por tus propios medios En las redes sociales Es porque vos lo querés ver Nosotros no vamos A divulgar Ese tipo de videos Pero bueno Solo hablamos al respecto De lo que ocurrió Y también de las repercusiones Que tuvo Lo más afortunado También es que No impactó negativamente Pareciera A ninguno de los dos implicados La viralización De este video Así que Eso es muy bueno Ya que hay a personas Que le afecta Mucho Estas cosas Creo que no tengo Más nada por decirte Date una vueltita Por el canal Suscribite Dale like A este video Y comenta Si vos viste El video prohibido De Tomás Holder Nos vemos La próxima Acá ¿En dónde? Sí, acá, acá Acá En Play The Show